¡Vale, Marlene! Yo solo quiero darte un beso Y regalarte el mismo mañana En la celda del mar hay uno Un miedo pero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso ¡Dale! ¡Soy! ¡Que denguele! ¡Que denguele! Debería de ver el cielo Pero que no te falte nada ¡Dale! Vale, vale, vale Vale, vale 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 Por acá vamos Por acá vamos Por acá vamos Por acá vamos Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me vas ni a las noticias Ya no sé qué hacer Para que estés bien Se para el suelo encender por amanecer Amar en portugués O aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte el beso Ahí está pasando Ahora aquí vamos El suelo Que no te falte nada ¡Woo! MED